¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Eh! Tanto de evitar que seas la cena de un maldito lobo, idiota. ¡Vámonos! Nadie diría que una guerra está a punto de estallar. Están asustados. Beben para olvidar sus temores. ¿Hay algo que quieras olvidar? El puerto está vacío. Y la mitad de los puestos también. La ciudad parece muy tranquila, pero esta paz pende de un hilo. Si nosotros lo cortáramos, podríamos usar la confusión para llegar al cristal madre. Supuse que dirías eso. Llamemos a Gaf. Necesitaremos a alguien que mantenga a todos distraídos. Podemos planear una estrategia mientras esperamos. Bien, enviaré unas tolas. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué ocurre, Torquen? ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Pero corre, niña! ¿Qué coño están viendo? Acaban de anunciar la Switch 2. Van corriendo por ella. ¿Cuál es el nuevo Iphone? Por aquí. Por aquí. ¿En serio? ¡Fuego en el cielo! ¡No lo sé! ¡Sólo corre! Se me oye bien y eso, ¿no? Sí, sí. Se me oye perfectamente, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Hostia, es que no sé, tío. Yo sé que tengo el difuminado y el movimiento quitado, pero es que... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No puedo mirar más... Hostia, espérate. ¿Cuánto tiempo he ido sin guardar? No. Por favor. Ahí va. Ah, no, pero espérate. Es que no he guardado todavía, wey. Literal. Dos horas y media sin guardar. ¿Qué haces? No. 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 O sea, pero es que tú no lo notas. ¿Cuándo hago esto? Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Espera. ¿El qué? ¿No lo ves? Sí, sí, sí. ¿Se nota que sí? Esto no está ni a 30 FPS. Yo lo siento, pero este juego es una vergüenza. No puedo sacar un juego en este estado. Y no me vale lo de, no, no es que tiene potencia. ¿Tú has visto cómo se ve el The Last of Us 2? ¿Tú has visto cómo se ve el Horizon 2? ¿Tú has visto cómo se ve el Demon's Soul Remake? Square Enie es una puta vergüenza. Y ya está. Y yo lo siento, pero el nuevo Final Fantasy... Mira, aparte de que no se puede, porque no hay. No. ¿De salida? ¿Para qué? ¿Para que sea como esto? No. ¿Y luego para qué? ¿Para que de un año salga en PC? Bueno, eso que no hay dinero, que son 100 pavos. Esos fueron los dracónidos. Es que, Dios mío. A ver, ese a mí me interesa. Ya, pero no hay dinero. ¿Desalinar? No, no, o se compra de salida, o ya se compra en PC, obviamente. Porque en Play no va a bajar en un año, no va a bajar. Ya. Entonces es absurdo comprarlo a los tres meses, cuando te va a costar lo mismo que el día uno. Ah, y encima pierdo lo de la reserva, obviamente. Vamos a ver. Sí. Pero antes busquemos a Kutz. Espero que esté bien. Y lo que me hace gracia... Lo que me hace gracia... Ah... Nos queda de otra. ¿Cómo tendrás a intentar tocarme? Sí, hijo de puta. Ahí está. Gros cilipollas... Como dice el Rancio. Bueno, primero que mataré a este. Se ha quedado pillado. Eh, un tocho. Pues se viene paliza, ¿eh? ¡Paliza gitanos! Lo de que me pegue mientras estoy con la habilidad, ¿qué sentido tiene? ¡No, es que es falso! ¡Me cago en tu puta madre! Quiero hacer un perfecto, cabrón. Me lo ha quitado, tío. ¡Ah, sigue vivo! Me ha hecho una KS el perro. Son draconidos. ¿Qué está pasando? ¿Una guerra civil? Ah, si es verdad que cuando llevas unas horas al juego estando sin... Te da como, no sé, como... Te doy un log. Por eso nunca he estado muchas horas con mi juego. Eh, sí, me lo quiero pasar directamente hoy. En una alcantarilla. Creo que estoy en el final. O sea, ya me ha matado prácticamente a todos los... A todas las bestias, ¿no? Solo queda el Mahamud este, ¿no? Y a lo mejor el niño. Y si acaso el tío este, el... El líder, o sea, no sé. Al Mahamud... No sé si me voy a enfrentar el rubio. Un nivel. A ver, no sé, yo creo que calculó... 5 horas al juego más. Máximo, ¿no? Sabiendo mi forma de jugar igual 10, pero... Vamos. Como... Ahí está. El campanario. Que si, mira cuánto dura. Vamos. A ver, no deja. Me pido yo. A ver... Es que estoy intentando mirar cuánto ahora llevo al juego, pero la página no funciona, tío. Final... Fantasy... A ver... Es que el juego... El juego dura. Solo la historia, 35 horas. Historia y extras... Que es lo que estoy haciendo yo, por así decirlo. 60 horas. Completar al 100% 80. ¿Cuánto ahora llevo yo? Pues a ver, no me deja entrar en la página esta de... Twitch Tracker. Que es lo que utilizo yo para ver los juegos, las horas jugadas en los juegos. Así que me toca calcularlo, pues... Las grabaciones que he hecho de capítulos. Supuestamente este es el capítulo... 32. Entonces, si yo he hecho 31... Y la media han sido entre 1 hora y 20 y 1 hora y 40... Estaremos hablando de unas... A ver, la media sería unas 50 horas, por lo menos. Más de 50 horas de juego llevo. Ahora, el problema es... No es lo mismo las estadísticas que pone aquí la página que lo que yo jude. O sea, por ejemplo, el Palworld. Aquí. Pone historia, 35 horas. Historia más extras... 50 horas. Completar 100%, 60 horas. Y una polla. Hemos tardado más de 100 horas. O al menos... Han sido más de 100 horas. ¿Para qué juego? Eh... Que estás jugando tú el poquimito. Ah, ya. Y aquí pone 60 horas. O sea, yo le he echado 40 horas de más, al 100%. Y ya has visto Necro. Ha superado las 80 horas para conseguirlo todo. ¿Vale? Entonces... Esto es para guiarte. Es una... Pues eso. Para guiarte, pero sin que sean cartas. ¿Vale? No lo has pillado. No lo has pillado. Eh... No, repite. Y esto... Esta página es para guiarte la duración de los juegos y eso. O sea... Sí. Para guiarte, más o menos, sin necesidad de cartas. Ja, ja, ja. Ah, vale. Ha gastado, eh. Mira, ¿ves? Aquí yo lo veo más factible. El cel de Aters of the Kingdom. La historia, 60 horas. Historia y astras, 120. Completar el 100%, 240. Yo le eché 270 horas. Es decir, unas 30 horas más. Pero, efectivamente, yo completé el 100%. Desbloqué todo el mapa. Desbloqué el mapa de abajo. Hice todas las misiones. Todas. Hice todas las dungeons. Y lo único que me ha quedado. Era que en cada posada te dicen que hay un cuadro. Y tienes que echarle una foto. A esa zona. Eso es lo único que no he hecho. Básicamente porque ya después de 270 horas. Estaba hasta la polla. Y te recuerdo que un mes antes estaba con el Breath of the Wild. Echándole 150 horas. Así que... Demasiado un té. Una cosa. Eh... Dime bebé. No. No sé si te acuerdas que Necro iba con un caballo. O sea, con un ciervo azul. Con cuernos así torcidos. Sí. Vale. ¿En el Pokémonito? Sí. Vale. Eh... Me ha salido ese. Vale. Con... Impulsividad. Que es... Un 30% más de daño, sí. Más 30 de ataque. Y menos 50 de velocidad. Sí, pero si es para... Si lo vas a llevar en tu equipo. Pues... Obviamente es mejor impulsividad. Sí. Pero... Eh... Es que luego me ha salido... Ferocidad... O corredor. ¿Qué te ha salido todo eso? No, no, no. Cada uno... Repartido. Ah. ¿Cuál me quedo? Impulsividad... Ferocidad... O corredor. Impulsividad. Si lo vas a usar solamente para... Para ir con él por ahí y atacar... Impulsividad. Lo de... Que tenga menos trabajo... Te da igual. Ya. O sea, no te afecta. Lo demás es que... Me ha salido hembra, pero bueno. Ah. Ya. Ya, bueno, entonces... A ver. ¿Y él ferocidad? Hembra. Eh. Eh. Ja, ja, ja. El corredor es el único que ha salido a macho. A ver... Pues ya... A ver, si te digo... Que claro, si te he pegado a eso... Ya. O sea, si yo no hubiese existido, te he dado igual en ese momento. Un poco. A ver, es que a mí... A mí me lo... Lo siento, pero... Culpa Digimon. A mí me... A mí me la ha pegado Digimon. Que los Digimon chicos van con los chicos y las Digimonas chicas van con las chicas. Que de hecho, acuérdate... Mimi... No quería... Palmón, porque su Digivolución era Togemon. Y es... Chico. Ya. Y por eso se ponía triste. No te acuerdas que hubo un capítulo que hasta Togemon estaba llorando. Uh-huh. Y cuando ya evolucionó a Lilimon... Decía... Ay, Mimi, ¿qué? ¿Te gusta esta nueva evolución? ¿Te acuerdas de eso? Uh-huh. Era algo así. Entonces claro, eso se me ha quedado grabado. Y... Y... Yo he visto más Digimon que Pokémon. Por lo que quiero decir, Digimon he visto la temporada entera. Uh-huh. Bueno, y estuvimos viendo la segunda. Eh... Bueno. Se quedó ahí cuando... El tío este mató al... No... No me gustó eso. ¿Cuándo mató al Digimon? Sí, sí, sí. Ah, al gusanito. Sí, que sí. No me gustó eso. No sé. Por mucho que luego... No, es que no lo veo bien. Por mucho que luego diga... Es que es lo que no entiendo. O sea, la ha matado. Vale, que sí. Que luego dices que se hace bueno o lo que sea. Porque se supone que está en el equipo. O sea, en la portada, ¿no? Uh-huh. Pero es que me da igual. Por mucho que digas... No, es que ha renacido. No es el mismo. Cuando Patamón... Se sacrifica siendo Angemon. Y nace otro Digi Huevo. El que nace ese Patamón es otro. Ya. Por mucho que digas... No, es la misma persona. Te voy a poner un ejemplo. Es como si yo... Voy por la calle. Me pilla un coche. Y pierdo la memoria total. ¿Vale? Tengo un accidente. Estoy en coma. Y a los seis meses despierto. Y el médico dice... Oye, mira. Que tiene... Pérdida de memoria. Y no la va a recuperar. Nunca. Por mucho que sea yo mismo. La misma... Bueno, personalidad. El mismo aspecto. El mismo... Todo. Todo. Por fuera. Por dentro soy otro. ¿Por qué? Porque todo lo que he vivido... Ha desaparecido. Y ahora pueden cambiar... Hasta los gustos. O sea, de repente me puede gustar... Tomar... Cerveza. De repente... Y aunque haya vuelto... Y te digas... Tomy ha vuelto. Ya ha vuelto mi mejor amigo y tal, ¿no? Pero ves que ya no es lo mismo. Que soy diferente. Que actúo de forma diferente. Por mucho que digas... ¿Es la misma persona? Sí y no. La original... La original... A la que conociste... En el accidente murió. Por mí es lo mismo. Para mí esto es lo mismo. Peor. Porque realmente murió. Entonces cuando yo vi que lo mató... Por mucho que digas... Ha renacido tal... Da igual. Al otro dos mató. Y fue muy humillante. Sinceramente. Y no me gustó nada. Ya. Claro. Es que lo retomaré... Para verlo. Porque quiero ver... Sí. Pero por ahora... Después de atacar a los titanes... Ya veremos lo que vemos. Ajá. Pero bueno. Eso que... A ver... Si no te has fijado mucho... Y te da igual... Pues llévalo y ya está. Ya. Pero es que mira... Ya. A ver... El problema es que... Mira... Por ejemplo... El de ferocidad y el corredor... El de ferocidad... Ataque tiene... 422. Y el corredor tiene... 361. Claro. Porque tiene ferocidad... Tiene más ataque, obviamente. A ver... No sé. Y el de corredor... ¿Qué es lo que hacía el corredor? Era un 20% más. Ah... 20 correr, sí. Bueno, espera. Ahora que lo pienso... Si tú... Ese no lo vas a usar para luchar... Sino para montar, ¿no? Sí. Ah, pues coño... Entonces usa lo... El de correr... Para que vaya más veloz... Claro, es que no he caído en eso... Tú lo vas a utilizar de montura... No de combate... Ah, es que de combate puede... Pero... Su principal objetivo es montura, ¿no? Sí. Entonces lo suyo es que sea más rápido... Entonces sí... Quédate con corredor... Dime... Eh... Que tengo muchos... Y los voy a fusionar... Por eso también te lo decía... Pues entonces sí... Fusiónlo en ese... ¿O no? Vale... Sí, sí... Y luego... Eh... He cogido los... Los de rayo... Y me ha salido... El de rayo con impulsividad... Hay que mostrarles... Pero... Me ha salido hembra... Chica... Eh... Pues eso, chica... Sí... Hombre, ¿es que no tienen comida o qué? Y que te ha dicho algo... No... ¿En qué? No... Eso... T 멈ó... T視... EspWow... T while... T .. Enc corrido que su Santo... T cuando... Se... Gracias por ver el video. 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 No, 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 peor que un niño pequeño. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí me gustaría algo de eso. No, 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 no. ¿Qué es lo que se hace? A ver, a ver si miras si hay algo del Lora, si hay algo en género. Sí. Sí, sí. 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 Y básicamente. ¿Qué es eso? No, no. ¿De qué juego? Ah, ya, que está jugando bien. A ver. Ya. 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 Sí. Y tú me lo regalaste. Ya, entonces, por eso, por eso, por eso, por eso lo han rebajado. El juego que está jugando negro y el PALWAR están rebajados. Es que está, bueno, bueno, entonces aquí es un, aquí es, entonces. O sea, lo han bajado, o sea, está un euro, o sea, no está 30, está un céntimo menos. O sea, 29 en Steam. Si quitas la sí, si tú quitas la rebaja que tiene, está 29,29. Vale, me voy a enfrentar al boss. Bueno, me quedan dos. Hostia, qué barato. Hostia. Vámonos a Rusia. Claro. Claro, porque la he echado en tu leche, en tu café. Bravo. En fin. Vamos al vicio. Paticio. Bueno, te vas a llevar a spoiler, te da igual. Tampoco creo que te lo vayas a pasar, así que. Mentira, la mía. Mentira, ¿verdad? A ver, me la pasaré. Sí, como muchos otros. Un montacargas. Uy, un montacargas. ¿Cómo ha subido el perro y allá? Una pregunta. Vale. Vale. No, no, no. ¡Intrusos! ¡Ajiendan las puertas! ¡Hostia puta! Vaya pros soy, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Turgal! ¡Qué lento! ¡Tu turno, Turgal! ¡Me ha quitado un pico! ¡Mierda! ¡Habrá que buscar otro camino! ¡Aquí no lo estás capturando! ¡No, no, no! ¡Me estás preguntando al boss! ¡Al último! ¡Sí! ¿Y qué tal? ¿Te te gusta de eso? ¡A ver... ¡Me toca ahora comprar! ¡Me toca ahora comprar! ¡Ah! 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 ¡Uh! se viene pelato o no o no aguanta hocha ya vamos en el nombre de su alteza nadie puede ah 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 Oh yeah, es una mujer No, 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 no Muerto por una bolita de fuego, ¿qué diriste? ¿Eso es todo? También lo he visto correando desde la detalle de tiempo arcaico ¿El qué? Ah, ¿el bicho? Sí. Se ha quedado parado y no saca. A ver, el juego tiene potencial. Si le meten muchas cosas, lo parchean bien y tal. Cuando saquen en 1.0 y tal. Se puede mear en Pokémon, ¿eh? Que ya lo hace, en parte, pero bueno. Más todavía. Esto es una masacre. ¿Está la ha vencido? Sí. Vale, la escena, se viene violación. Wow, que bien. Cuando ponen a esta musiquita, se viene la pelea. Debe ser una mascota del flacón. Pues que guay. Eso sí, no se vale de que me lo pase y tú digas. Me lo paso a tú también. Dragón blanco. Qué tramposo. Me la dejás jugar. ¿Me la dejás jugar? Ayúdame, Chico. ¡Qué lindo! ¡No! ¡Ya! ¡Cierto, un gallo! ¡Atácalo! Creo que se prepara para atacarnos. Prepárate para esquivarlo. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Cuatro para atrás! ¡No! ¡Es que con un botón te lo puedes pasar! ¡Ven, ven, ven! ¡Soy gilipollas! Y quiero engañar. Me hace pasión esto con un botón. ¿Sabes? ¿Te parece fácil? Porque yo lo hago fácil. ¡Dame el trueno! ¡Atácalo! ¡No! ¡Ostras! ¿Qué hace esto? ¡Hostia puta! ¿Un puño? ¡Quieres! ¡Nuarde! ¡Tu turno, Torgal! ¡Ah! ¡Lo que es juego no tiene sentido! ¡Ah! 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 lo que juego, vamos que también ¿Quién? Adiós Dragon 7 Lo más chulo del juego obviamente son las peleas O sea, las peleas contra el jefe y eso, ¿sabes? Y la música Por aquí, Clive ¿Están todos bien? ¡Guts! Menos mal ¿No sabía que había un dragón? Muy bien Salgamos de aquí ¿Ahora qué? Es... El núcleo del cristal madre ¿Qué diablos hace ahí arriba? ¿Qué diablos? ¡Gracias! 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 Su Alteza, no lo haga. Debemos irnos ya. Su Excelencia, se lo ruego. Esto no era lo que él quería. Algo le pasó. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. ¡Su Excelencia! Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. ¿Qué goño ha pasado? ¿Le ha quitado el poder? ¡Hostia! ¿A quién le ha quitado el poder? ¿Qué ha pasado exactamente? No lo he pillado, ¿eh? Le ha quitado el poder al Bahamut. ¿No? ¿Qué es eso ahora? No entiendo lo que ha pasado. Y ahora, spoiler, eso no vamos a poder destruirlo. Y era el último que ha quedado. Bueno, eh, ¿qué hacemos ahora? Destruimos el núcleo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero puede regresar? Apenas las llamas se apaguen, los imperiales y los dálmecas saltarán la ciudad. Es nuestra única oportunidad. Y Bahamut se ha ido. Deberías aprovechar para ir a un lugar seguro, Guts. No. ¿Y huir mientras ustedes pelean? No, señor. Si se quedan, yo también. Me traje todo conmigo cuando salí corriendo. Así que si necesitan algo, avísenme. Pero no les va a salir gratis. La Abu no me lo perdonaría. Gracias, Guts. Claro que sí vamos a salvar el mundo, pero... Cóbrame las medicinas. Si no me las cobra, pues no me las da. Me muero. Realista todo. Vamos a guardar. No hay nada. Porque no sé qué coño ha pasado. No sé qué es lo que ha hecho el Bahamut este. Pero ¿por qué habla así? ¿Por qué se ríe como una colegiada? Esa es la tuya. Ah. Espada de diamante. No la tengo. Faja de seda. Ah, que me he quitado la espada. Vale, eso. Ahora me he quitado la espada. No me jodas, tío. Bueno, me la puedo equipar. ¿Todo listo? Lo que necesites. Yo me encargo. Excalibur. Espera, espera. ¿No necesitas que te haga otra cosa? ¿Perdón? ¿Eso ha significado lo que creo que ha significado? Básicamente. ¿Cómo me equipo? Esta mierda esta. Me baja de ímpetu, pero me sube 5 de ataque. Espérate, creo que me puede hacer algo aquí. ¿Necesitas algo más? Excalibur. Hostia. 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 la que yo tengo es esta artífice más 2 la subí para nada y es que la de escaribur ya es morada dame la escaribur ya que saque mis cosas lo hice bien como porque dice cosas tan perturbante o es mi mente enferma que también puede mejorar necesitas algo más o que te calles eso es lo que necesito excalibur vamos a guardar a espera puedo gastar punto cómo iba esto que es lo que tengo puesto algunos es este a este tan máximo y que lo que está marcado está también no me nada es a la última que voy a mejorar está aquí tengo equipada a nuestro no tengo equipado este este lo voy a mejorar sin duda y este bueno es que claro entre el mío y el otro ya se llevan dos son los dos que voy a mejorar este y esto todos están muy rotos de hecho mira el daño que hace cuatro estrellas y este tres o sea pues puede hacer tres este de hace muchísimo bueno también la verdad porque lo haza todo el enemigo y de este que tengo a ver este hace mucho daño pero tarda mucho y el otro que tengo es a este 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 menos nada por eso no es este y ya estamos ya no me voy a parar esto qué la ulti la verdad no la activa antes se ha olvidado se me olvida siempre la ulti no estoy acostumbrado verdad que me compré este juego cual el world of final fantasy máxima es verdad te vi que las he iniciado en donde lo iniciaste como no sé la play no creo que lo iniciaste en la switch por eso eso te digo en la switch porque me siento perfecto y ya vas a jugar este últimamente y veo ese digo yo y con este me parece una vez pero es que me lo compré así así que creo que fue un verdad y algo de esto que que está la edición pues eso la edición máxima la tocha si para el nintendo switch si lo que no sabe lo que yo he visto el que yo me lo llegué a pasar pero claro luego sacaron esta cual el world of final fantasy si me lo pasé que que tu cuando te has pasado el world of final fantasy si 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 me lo pasé que dices no 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 eso lo has soñado no si no si que si que si niño cuando te lo has pasado a ver hace ya me lo pasé que no yo no recuerdo que te lo hayas pasado nunca si 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 que no que no que no vale que opinas de este juego bueno a ver lo probé la play porque lo dieron gratis te lo dieron gratis no en el no sé por qué que opinas no sé en serio tengo que pasar de canal no en tal esto porque he visto esto no joder para pagar ese precio imagina gente que lo pilló 30 ya y ahora ves el problema es que no es el único que he visto y me ha tentado tanto o sea con eso flipa no sé a ver yo lo estoy probando y no sé a lo mejor lo pillé no sé a ver está chulo lo del lobo y tú dirás por qué me lo has pasado así porque creo que tú lo ves a otro precio espérate que lo te lo voy a confirmar no 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 que yo lo veo a otro precio voy a comprobarlo vale te voy a pasar el enlace creo que no que ya te digo yo que lo veo a otro precio a qué precio lo ves a qué precio lo ves qué imagen el tarot pero del juego Hades que me regalaste qué precio te sale 3,99 bueno no hay tanta diferencia vale y qué opina de este juego mira su precio yo no he visto esa en serio ah dice que está guay 50 euros 50 euros lo ves vale a ver ese Steam me ha pasado Steam sí sí claro vale 50 euros y la deluxe cuánto puede no sale la deluxe pero el 70 a ver aquí pone character pass 20 y preorder DLC pack sí sí por eso digo que la deluxe serían 70 euros mira cuánto está este juego sí que lo hace lo del preorder que sí que sacaron ah sí sí a cuánto lo ves hostia hostia de 6,49 bueno a mí me sale a 4,99 2 euros de diferencia pero vamos vamos a poner 5 euros 5 euros milipa la gente que lo ya la gente que lo pido 70 ahora ve eso y es para tirarse bueno puedo entender cómo se sienten ni no kuni ni temenoti pero bueno literal pues eso que pues eso que lo vi no sé por qué estuve mirando no me acuerdo creo que está buscando algo que está buscando espérate que piense ah creo que está buscando el yakuza para ver si el deluxe estaba separado o algo así y encima por cierto se me olvidó mirarlo porque ponía no sé qué de ofertas hasta un 1,20 y pico yo vi a echar un vistazo y vi eso y algunos otros más que te he echado la mano a la cabeza que en este no están en esos precios ni de coña y me quedo con cara de lipa y claro si y no haya una página o un canal que te avise de esto me jode porque por ejemplo no había uno de de telegram si pero solo te he avisado ofertas en general y rara vez de pc de juegos digitales obviamente ah no sé tú a qué precio a qué precio lo ves a qué precio lo ves 360 bueno el caso es que no sé cómo llegué ahí pero veo el signro vale el remaster el 3 me sale 2 euros si compro si compro el pack porque ya lo tengo todo lo tengo todo solo me falta ese y me sale 2 euros yo en plan literalmente y de hecho bueno si lo compro separado te vale 6 que lo voy a pillar obviamente vale 2 euros lo voy a pillar tengo hasta el 1 de febrero que bueno puede que están en variada pero no sé pues será mejor por por bugs o algo a lo mejor ya la han parchedado no lo sé o también puede ser que creo que solo se podía conseguir si compraba la edición completa del nuevo yo según el pack aquí me o sea si tú bajas es lo que incluye yo tengo o sea a mí me faltan un dos tres cosas ¿y el juego? no tres cosas me faltan ¿y el juego no? ¿o estás contento el juego el remaster? no no o sea aquí me pone Zenrow de no sé qué el remaster que es el juego ¿no? si y un DLC un block sugar pack o algo y y otro DLC ya a ver yo lo voy a pillar porque son 2 euros ya si tú lo quieres pillar para que juguemos cooperativo y si lo quieras no pasa nada bueno espérate es que ya me da miedo aunque ya bueno ya ya te lo dije no no es que no no es que desde la vez esa en la que lo nombré en plan coña y escribió no 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 está madre mía te dejo a solas te dejo bueno ya me entiendo a mi me rayó no me acuerdo como fue que lo nombré no me acuerdo por qué y escribió tío o sea me quedé con cara de ¿qué? no miré el chat o sea no miré que estaba o sea no te puedo decir no mira si miré y como vi que estaba quise nombrarlo no 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 o lo miré es que ya no estoy seguro ya es que ya no no creo que no 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 rara vez solo miré el chat ¿qué juego estábamos jugando? ¿el pokémito? el monster hunter el monster hunter o sea que entró por eso pero el monster hunter está claro o por ti también o sea como mejor como mejor como como jajajaj bueno voy a llevar el cafecito y ahora vengo vale no sigue viciando ¿vas llegado por el legendario? sí pero ahora voy a porque ya voy a jugar otra cosa ¿ah qué? ah no sé me voy a descargar el fire emblem entre los houses ¿por? ah porque sí no sabes qué jugar no la verdad es que no ah mira el monster hunter rice que no lo pillo ¿cuál? el monster hunter rice qué pasa no lo pillamos ah sí sí lo suyo es que después de ese o sea tenemos el hunter y esto sinceramente es lo bueno que tiene la play y y la nintendo que pillas uno y y podemos jugarlo dos ¿sabes? ah eso sí eso es lo único bueno que vale ahora vengo vale puta puta y voy a obviamente por favor no lo pillamos ah pues no lo pillamos no lo pillamos no lo pillamos ah Gracias. 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 ¿Ya sabes qué juego vas a viciar? No. De momento estoy instalando... No sé qué te he dicho. Gracias. 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 Vamos a seguir con el Visio, Paticio... Ah, que por cierto, también estoy haciendo una lista. Bueno, a ver. Tengo mi lista de juegos de este año, ¿no? Ajá. Bueno, ya me ha pasado tres. La Liga de la Justicia, Sine Row y el Palworth. Tengo apuntados otros tres, pero lo veo difícil. Una es Final Fantasy. El otro es... Xenoblade. Es el que veo más complicado. Y luego veo la de Witcher 3, que sería básicamente pasarme la historia. La edad 3. Y luego tengo por aquí mi lista de animes. Animes. Animes 2024. Primero, Ataca a los Titanes. No sé qué opinas. Si que no. Ah, solo Ataca a los Titanes. A ver. Tengo que ver cuál elijo. ¿Y que ya has decidido qué jugar? No. Va muy mal. Ya no has que elegir a qué juegas. Ya, ya. Ya no has que elegir a qué juegas. Ya, ya. Ya no has que elegir a qué juegas. Ya no has que elegir a qué juegas. Qué pocos juegos jugados mientras estaba en el Ensin, tío Ya Bueno, en la época en la que estaba con el equipo también jugaba muy poco A ver si estabas en el equipo nada más Por ejemplo ¿2010? ¿Qué fue cuando empecé a jugar por ese desfilo? Solo jugaba 15 juegos en todo el año Guay Ya Luego, por ejemplo En 2015 solo jugaba 15 En 2015, 15 Ya En 2016, 15 también Pero fíjate aquí ya 2017 Que ya era mi época en la que ya no estaba en el equipo de fútbol Y ya básicamente 40 juegos 2017 es mi récord En 2017 jugué Por eso me gusta tener las cosas apuntadas y eso Mira Tengo que iniciar una cosa Vale Como iba diciendo Mira, te voy a decir los juegos de 2017 ¿Vale? 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 Shadow 3 Prince of Persia God of War Abcención In 1 Infamous Second Son Life Strange Randall's Monday Lords of the Falling Juego de Tronos Fallout 4 Palace from the Borderland The Last Tinker Colad Gone Home Bello Nelles Wolfenstein Broken Sword 5, The Park, Mafia 3, Dread Out, Sombras de Mordor, Uncharted, Legado Perdido, Soy PAM. Pero es que vivo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Venado de 58, Marvel Ultimate, Alianz 3. Fue cuando los juegos popular en la Switch. Sea of Thieves, Assassin's Creed Origin, Metal Gear Revengeance. Claro, y aquí fue donde empecé, dejé los stream, o sea, los gameplay y empecé a stream, que fue con el Sea of Thieves. El vicio que te llevaste. Creo que fueron 200 horas y pico. Que fue cuando hice, que es donde tengo el directo este, el récord, en 27 o 28 horas, me acuerdo yo. Bueno, de hecho lo pone en el Twitch Tracker este, si funciona, otra vez. Y todavía me acuerdo, ¿vale? Que me metí en el Sea of Thieves, en la partida, ¿no? Para jugar con Males. Estuvimos, no sé, 15, 18 horas, no sé. Males se fue, ¿vale? A dormir. Yo seguí. El grupo iba rotando para que luego se conectasen a la jugar, porque tú sabes que hay un límite, es él y tres más. Entonces iban rotando. Claro, me enteré el equipo roto, yo seguía. Porque yo no, porque era el único que no me iba, ¿vale? Los otros sí se iban a dormir, yo no, yo era espacial en esa época. Y creo que en esa época estaba con el sirope, entonces ni comía, ni cenaba, ni nada. Bueno, Males se va a dormir, se despierta, llega, se conecta y me acuerdo yo que dice, Bueno, venga, y entrando, ¿vale? Entro yo, en plan, se piensa que yo me fui. No, no. Que es que yo, acabo de entrar, pero es que yo llevo jugando todavía. O sea, tú te fuiste y seguí jugando con el grupo. Se fueron yendo y entraban otros rotando. Entré y esas otras 12 o 15 horas jugando otra vez. Hasta que ahí se ve que ya no pude más y dije, ya me he pirado dormía. Y también era cuando más gente tenía. Me acuerdo yo que tenía de media 15. Así fue como conseguí lo del Twitch, este, el partner, no, el afiliado. Aunque también es verdad que visitaban por el salseo. Me acuerdo este, el imbécil este. Que entras, entras o no tocas los huevos. Uno. Bueno, pues coño, yo quería conseguir el pirata legendario. ¿Vale? Quería ser de los primeros, ¿vale? Y había, pues obviamente, había que hacerlo cuanto antes. Ibas viciado, tal. Y el imbécil este suele entrar a hacer gilipollas. ¿Vale? El cachondeo. Y me acuerdo yo que había desblocado una nueva vela. Y dije yo, hostia, voy a ponérmelas porque me gustan. Las pongo. El barco va... No, él me las quitó, me las quitó. Y dije yo, y puso otras por defecto. En plan mala leche, ¿sabes? Y riendo así, y yo dije no, 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 no. O sea, vamos a ver, no cambien las velas que quiero poner este y ver cómo quedan. Bueno, las vuelvo a cambiar, me subo al barco. Y cuando el barco está zarpando, se baja corriendo. Y las pone por defecto. Claro, ya no daba tiempo a cambiarlas. Me puso de mala leche eso. Le molestó que me molestase. Y encima, coge el timón del barco, ¿vale? Empieza a hacer el gilipollas. Que me acuerdo que estaba entonces el redbear, este también. Y se lo dije, le dije, vamos a ver, que va a estrellar el barco que lo está llevando a tal. Ay, no, que no lo había estrellado, decía el tío este, ¿vale? Lo estrelló. Estrelló el barco, empezó a hundirse. Yo cogí una... Mira, cogí una mala leche. Y claro, toda la gente ahí empezó a tener visita a mi canal. Porque vio la pelea que estaba habiendo. Pero bueno. En fin. ¿Qué es lo que hay? Ya. Ese era el típico... Que va de graciosillo por la vida. A costa de joder a los demás. Y bueno, ese día... ¿Es un videojuego para divertirte? No, si yo no me quejo de eso. Me quejo de que si estoy en una partida seria... Si estás en una partida seria en la que quieras conseguir un objetivo... Si te entra cualquier gilipollas a hacer el mandril... Obviamente el grupo se va... Hay momentos... Y hay momentos. ¿O no? Sí. Lo que no puede ser es... Tú imagínate... Que tú estás haciendo una partida seria. En cooperativo con otros chavales. Y ahora entro yo ahí. Pero yo estoy al barco. Te está haciendo perder el tiempo. Porque acuérdate que se pierden todos los recursos. ¿Vale? En el barco hay que ir reponiéndolo todo. Si se hundía... Ahora tenías que coger... Tuvimos que ir... A por otro barco. ¿Vale? Que ahora... Encima yo era el del chico de los farmeos. ¿Eh? Porque yo era el que iba por la munición. ¿Vale? A por las balas y la madera. Porque mi toque... Tiene que estar eso siempre lleno. ¿Vale? Claro, el que tenía que hacerlo era yo. Porque encima lo cogieron de costumbre. Como ya está Tommy para hacerlo. Pero... Pues no. Sinceramente. Me tocaba la guagua. Pero bueno, ya conseguí el pirata... Obviamente. Cuando ya conseguí lo de pirata legendario... Ya llevaba muchísimas horas... Y dije yo... Hasta aquí. Y lo habíamos metido muchísimo... Contenido muchísimas cosas. Pero... Mira, lo de... Lo de... Teralta del Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de eso ya hace... Dos años, por lo menos. O tres. Pero bueno, el caso es que... A ver... ¿El juego es divertido y tal? Sí. Pero si sois cuatro. ¿Por qué? Porque yo notaba... Cuando, por ejemplo, éramos dos... Si te pillaba un barco y eran cuatro... Te fallaban. No podías hacer nada. Estás en desventaja numérica. En cambio, cuando éramos cuatro, ¿vale? Estábamos más y tres más... Notábamos la diferencia. Si venía... Que podían venir a follarnos igualmente. A ver, sí. Pero estábamos en igualdad de condiciones. Obviamente, había más desventajas conmigo... Porque yo jugaba con mando. Y yo sí notaba que si iba con mando... Para el tema del combate era más difícil. En cambio, cuando iba con el mando... Con el ratón... O sea, de hecho, había veces... En el que cuando había un combate y yo estaba con el mando... Cuando alguien venía por mí... Yo soltaba el mando corriendo y cogía el ratón. Para apuntar. Porque era muchísimo más rápido y fluido. ¿Por qué? Porque si lo hacía así... Tenía más probabilidades de yo matarlo. En cambio, al principio, cuando no lo hacía... Y iba con mando, siempre me mataban. Porque apuntaban más rápido... Y yo por mucho que saltaba, me daban. Cuando yo quería apuntar, ellos se movían muy rápido... Y no había manera. En cambio, cogía el ratón, apuntaba y sí daba. Pero claro, es un lío hacer eso. Ya. Ese es el problema. Por eso, en parte, por eso a mí los PvP no me gustan. Primero, porque si juego en PC... La mayoría va a estar corriendo a Itaclown. Eso es así. Y ya tienen... Ya, nada más que por eso ya tienen ventaja. Por muy bueno que seas con mando... El ratón es más rápido. Así que da igual como apuntes, tal... Y te estoy hablando de apuntado manual. No automático. No como en realidad de gestión. Que apunta y apunta automáticamente al personaje. Eso lo tienes que subir un poquito en el joystick y le das a la cabeza. No, no. Apuntado manual. Tienes que ser muy bueno. Y por muy bueno que seas, si la otra persona... Es buena, pero usa ratón... Te va a matar. Siempre. Siempre. Y yo no he notado en juegos como el Destiny... Cuando estaba mandando el Crisol... Rara vez... Había una muy buena partida en la que sí estuve yo matando a varios. No me extrañaría que usas el mando. Por eso los mataba. Porque yo era mejor callado en el mando. Ya está, fin. Pero cuando ya entraba el gun y usaba el ratón... Yo me daba cuenta. Es así, en la realidad. Además, tú has jugado con retinete, calado. Sabes de lo que te hablo. Básicamente. Tienes más... No hay más... No hay más... No hay más. No hay más. No hay más... Bueno, ¿y que has decidido ya que a jugar? Pues no, ¿no? Y ahora veré porque quiero ir al baño. ¿Me oyes? ¿Hola? Eh, sí, espérate, es que escucho un ruido. Es que antes escucho un ruido, tío, y ya no sé si hace una cuca. No sé, estoy obsesionado. Bueno. Ya me dista cajó hacia eso, yo voy a seguir. Vamos a seguir con el vicio, Patricio. Vale, vale, puta. Bueno, vamos a seguir. He guardado, ¿no? Bueno, por eso no se muerto otra vez. La cola del dragón está ahí mismo. Es hora de liberar a Tormenta de la maldición de los cristales. Ah, sí, en marcha. Pero recuerda, Bahamut sigue por ahí. Y es seguro que nos toparemos con él tarde o temprano. ¡Mira! 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 Queda otra opción. ¡Rotísimo, tío! Me queda loco, eh. Está claro que es por ahí. Y no hay nada. ¡Mira! 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 ¡Mira la pena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy yo, Clive! Clive, no puede oírte. ¡Yoshua! Se dirigen al núcleo. Pues vamos tras ellos. ¡Soy yo, Clive! ¡Soy yo, Clive! ¡Soy yo, Clive! ¡Protéjate ahora, cabrón! ¡Soy yo, Clive! ¡Soy yo, Clive! ¡Hostia! Me la comí entera ¡Veo! ¡Mira! 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 ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Uff! ¡Qué rico! ¡Hostia! Me la comí entera ¡Toma! ¡Buen intento! ¡Mata! ¡Vamos a esperar un poco! ¡Vamos! 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 un poquito más de guardo ah bueno, voy a echar una patina puto ah, ya se ha guardado uy, ya se ha guardado, ya se ha recargado bueno, vamos a guardar yo voy a jugar un poco al Hades eh, vicio la verdad, podría darle el S bueno, luego, cuando me termine este el The Witcher y el celular que claro, me van a estar otro lado los planes han sido el Sainrow y el Parwar este y bueno, vamos a ir juntos vale, por aquí no hay nada donde? esa vamos a parar la canción se viene violación no te preocupes, Clive Joshua estará bien que coño es eso? parece que alguien no quiere dejarnos pasar no me importa lo que quiera a mi tampoco pues que guay necrófobo necrófobo eeeh eso le ha hecho esta habilidad bueno, yo tengo que usar la última si dale, dale, dale no, 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 no o sea, usa toda la habilidad en la última y le quitas solo eso flipa joder, me lanzo contra él cuando lo sé eso no, no no, no, no que lento No, 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 no. Siga atacando. Mierda, no tengo habilidad. Uf, al límite, tío. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La palista que le he metido no tiene sentido. Qué bueno soy, joder. Ah, eso sí, eso sí. A favor de la tierra, puñetazo colosal. No, no me interesa. Estos monstruos son cada vez más fuertes. Podemos pensar en eso después. Ahora mismo solo debemos enfocarnos en una cosa. El núcleo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar por aquí. Puede que adentro haya una forma de subir. Un cofre así. Podemos intentarlo. Silencio. Mátala. 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 Qué niño lo que quiere su poder. Mátala, tía, mátalo Mátala, mátala, tío El Honorable Elwin Siempre pensando en su querida nación ¿Pero qué valor tiene una nación en un mundo condenado por la plaga? Mi padre no buscaba proteger su nación ¡Quería proteger a su pueblo! Su deber no era proteger a su pueblo Es proteger el origen de su soberanía La sangre noble que corre por sus venas Si nuestro linaje permanece intacto ¿Qué más da si una nación sucumbe? Podemos fundar otra Yo si cumplí con mi deber, protegí mi linaje, no como él Tuve un hijo de sangre tan pura que el mundo se arrodillará ante él Y por eso entregué Rosario a Sunbreak Para unir mi linaje al de los de Sash Y concebir al salvador de esta tierra ingrata Un niño bendecido por Bahamut y Fénix No sabe que el Fénix está vivo ¿Traicionó a su nación por un niño? ¿Para qué quería otro? Ya tenía a Joshua No tenía nada ¿Eh? Fuerte, valiente y audaz Y aún así El Fénix no te escogió Ojalá Joshua hubiera tenido una fracción de tu fuerza ¿Cómo se reían los nobles? Decían que eras el fruto de Elwin y una concubina Que Joshua moriría de una enfermedad ¿No comprendes? La vergüenza de ser humillada por tus inferiores O sea, le interesan solo Alguien como tú nunca sabrá qué se siente Deberías haber sido tú ¿Por qué el Fénix no te eligió a ti? Joshua pasó toda su vida tratando de cargar con la responsabilidad que tú El Fénix y el Ducado le impusieron O sea, básicamente Lo que más coraje le da a ella, ¿no? Es que el Fénix eligió al rubio O sea, al hermano de él Y era débil O sea, era un debilucho Y le da coraje saber Que si este, que no es ni el Fénix Mira hasta dónde ha llegado ¿Entiendes? Si hubiese sido el Fénix hubiese sido imparable Y eso le da coraje a ella Que si este hubiese sido el Fénix Entonces ya ella estaría en plan Uy, ¿sabes? Que la mate de una puta vez ¿Por qué coño no le arranca la cabeza? Que mató por culpa de ella A su padre Y a su, supuestamente Mató a su hermano Que a todo O sea, lo destruyó todo ¿Por qué no la mata? Que le arranque la cabeza De manera lenta y dolorosa Y la clave en una pica Y la exponga En la gente Por eso me convertí en su escudo Para aliviar su carga ¿Y qué hiciste tú? Traicionaste a tu propia sangre Huiste Y dejaste a Joshua En manos del destino Joshua Mi pequeño hijo Nunca quise hacerle daño Las órdenes eran claras No debían matarlo ¿Por qué sobreviviste tú? Cuando la única persona Que me importaba Murió ¿Qué? ¿Acaso no has mirado Por la ventana? Joshua está aquí ¡El Fénix sigue vivo! ¡Se enfrenta a Baja Amut Ahora mismo! Claro, es que entonces Ese niño no tiene el Fénix No puede tenerlo Si el Fénix está en otro ¿Entiendes? Está perdiendo el tiempo La tía ¡Ese niño es normal! Pues muy bien ¡Yoshua! ¡Despierta! Soy un escudo de Rosaria Y cumpliré con mi deber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! Me es un peligro... ¡Claiv! ¡Josua! ¡Claiv! Y se quita un pisco. Que el juego no se haya llevado ningún premio a banda sonora no tiene sentido, lo siento. Que no entiendo por qué se está haciendo arresto. Que quiere destruir todo, en plan no reino yo pues no reina nadie. ¡Gracias por ver el video! Mira que bonita flor, lo voy a hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué guay! La hermana va a luchar juntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿O no? ¿Por favor? ¿Quieres aquí? ¡No! ¡Ay no! Por favor Es el niño bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Su Alteza! ¡Deténgase! ¡Por favor, piensa en su gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué pone? eso no es esto. venga, algo más. Bueno, si nosotros lo habíamos minado, no sé, ¿qué es lo que pasa? Vale, es que yo merecía los premios AdWare estos, ahí al menos sé que no, ¿no? Ah, se lo dio, no, no uso de eso. A ver, normal, es que se lo ha llevado, naturalmente digo, ¿no? Eh, me ha quitado toda la vida, pero ¿qué dices? No lo entiendo. Tengo que romper las bolas antes de acabar eso, si no, no. O sea, no voy a centrarme en las bolitas porque si no, no me da tiempo. Que si, la bolita me quitan vida, pero es que eso me mata en Insta, ¿no? Tengo que destruirlas. ¡No! ¡No! No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No se te ocurra! ¡Klyb! ¿Estás bien? ¡Ahora o nunca! ¡Hostia! ¡Estás muertísimo amigo! ¡Hostia! ¡Me la comí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy emocionando. ¿Algo más? Madre mía. ¡Gracias, Joshua! ¡Gracias, Joshua! ¡Bien! ¡Ahora! Qué falso ha sido eso. ¡Ahora, Joshua! ¡Ahora! 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 Hijo, tienes que ser más fuerte que esto. Vamos, Sprint. No es esa luz, tu perro de error, poder. ¿De coño? ¿Se han fusionado? A ver, esto sí, a ver, esto es lo que se puede hacer. Ah, por el fundador. Pues que guay. Nos hemos fusionado. Puede que ahora sí podemos hacerlo, Clive. Lo haremos y lo haremos juntos. ¡No! ¡No! ¡Estás listo! ¡Sí! Que no la feintura se hace. No me ni lo sentí de estudiar. Que guay. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muertísimo ya, amigo. Adiós. Así veo. ¡Muere! ¡Muere de una puta vez, tío! ¡Muere de ti ya! Es inmortal. Hostia, casi un millón de daño, eh. ¿Cuánta vida tenía este bicho? Y te hará un millón. Es inmortal. ¿Pero qué diablos? ¡Va a destruirlo todo! ¡Papárate, Joshua! ¡Muere de una puta vez, ¿HO? ¡¡Va! ¡Morra! ¡Suscríbete al canal! Vamos a matar literalmente, ¿qué ha sido eso? ¡Suscríbete al canal! 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 está clarísimo. Vale, sí, pero ¿alguien la puede matar? Jódete, por creer ante una puta furtia. Adolio, la ciudad puede esperar. ¿Qué esperas? ¿Su santidad? ¡Santa Gregora! Dion, ¿acaso has perdido el juicio? ¡Retira a los dracónidos de inmediato! No tema, mis hombres no dañarán a nuestro pueblo. Vine a salvarlo, padre. Él tiene pinta. ¿A salvarme? Una oscuridad maliciosa envenenó el corazón de Samrake. Y proviene de su mujer. La traidora Navella. Ni una palabra más, Dion. Padre, aunque no sea consciente, esta oscuridad se ha apoderado de usted. Le ha hecho olvidar quién es. Pero le suplico que recuerde. Hubo una época en la que gobernó con compasión, no con crueldad. ¿Por qué ahora le da la espalda a su pueblo? ¿Por qué ahora desea avivar las violentas llamas de la guerra? ¡Ustedes también han sido testigos de este cambio, sus eminencias! Y saben, tan bien como yo, ¿quién es la responsable? Su marioneta ocupa el trono. Pero si cortamos sus hilos, ¡ya no podrá manipularlo! ¿Qué? Dion, ¿estás blandiendo un arma ante tu emperador? ¡Guardias! ¡Arréstenlo! Sí, ¿quién se va a atrever? Por cada vida que perezca, puede nacer otra. Por cada hogar destruido, se puede construir otro. Esas fueron sus palabras. Pero cuando todos sus ciudadanos hayan perecido, y todos sus hogares hayan sido reducidos a cenizas, ¿qué será de su imperio, de sus gobernantes, de su diosa? A medida que los cristales madres sucumben uno por uno, y la plaga se propaga y se apropia de todo lo que valoramos, nuestra gente acude a su emperador por protección. Más este no procura garantizarle su mañana, sino apropiarse de lo que queda de las regiones gemelas. ¡Incluso si es a costa de todo lo que sus leales ciudadanos han construido hasta ahora! Dion, debes entender que... Un pequeño precio que pagar, ¿no crees? Te bendijeron con un gran poder, Dion. Podrías conquistar el mundo. Así que ve, y entrégame palestía, hermano. ¡Ah! Por eso tiene sangre el niño, que esto fue antes. Por eso se convirtió y quiso acabar con todo. Y el niño que se supone que también es su padre, ahí está. Como si nada. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Padre! ¡Pobre padre! ¿Cuánto consintió a su hijo? Esta no era la que no era ni un hombre. ¡Ve, Bahamut! ¡Varricida! ¡Oh, qué bueno! Pero mata a la tía, ¿dónde está la tía? ¿Por qué sigue la cabeza en su hombra? ¡Mátala! Mínimo por todos los que han muerto por culpa de ella. Estoy flipando. Deme su mano. ¡Aléjate de mí! ¡Esto solo es un sueño! ¡Solo una pesadilla! ¡No te acerques más, fantasma! ¡No iré contigo! ¡No iré contigo! Bueno Una cerramena en el mundo No se tiene que manchar ni una mano Vale, siguiente Yo soy el Idriá Bueno, si intento Venga, vámonos Madre Solo te quería por tu poder, macho Que te sustituyo por otro Falso Clávale la lanza en la frente, por si acaso Yo lo haría Si es la conciencia Lo que entrelaza sus voluntades Y si es la conciencia La que difumina los límites Entre la voluntad propia Y la de otros Los haremos seres independientes Una vez más Los lazos que los unen Serán cortados Y la humanidad Volverá a su debido lugar Que de la primogénesis Surja el amanecer De una nueva era de razón Relájese Su majestad Ah, es verdad Te voy a quedar a este tío Ni me acordaba No le gustaría jugar Hace mucho Que no lo hacemos Si Ese es su deseo Pero ha puesto Más tarde Pero si esta tía No estaba muerta No sé No lo sé Son todos igual de dóciles Criaturas tan débiles ¿Qué coño? Gozan del poder De los Icons Y se dejan llevar Por emociones Que los guían A la Perdición Y así Entrelazan Sus frágiles Voluntades Con hilos De conciencia Una obra despreciable De seres despreciables Los herederos del fuego Se unieron al fin Y por un breve instante Su llama Ardió con brío Pronto Mewtwo Será nuestro Receptáculo Perfecto Y un nuevo mundo Renacerá De las cenizas No antes De que los lazos Sean cercenados De confianza De respeto De amor Solo cuando todos Y cada uno De los hilos De conciencia Se hayan cegado Mewtwo Podrá volver A nuestro lado Con primogénesis Todo volverá A la nada La humanidad Se liberará De su corrupción Y Mewtwo De su voluntad Pero mientras Se aferre A su conciencia Tendrá el poder De crear Nuevos vínculos Así que Te ordenamos Encuentra Mewtwo Y cercena A cada uno Destruir Aquello Que no tiene Forma física Me pide Lo imposible No hay nada Para que tu oscura Espada No pueda cortar Odín Seremos uno Con Mewtwo Y erigiremos Un nuevo mundo Siempre y cuando Su naturaleza humana No lo impregne De corrupción Así será Mi señor Mi voluntad Es suya En serio Pero sabes con quien Se está acostando Realmente ¿No? Madre Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Gracias.